Y ahí me liberé de la envidia, cuando asumí que en el fondo todo lo que yo estaba sintiendo frente a esta persona era porque había un anhelo profundo en mí que no estaba resuelto. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Racabarren, yo soy terapeuta familiar y hoy día voy a tocar un tema que para mí ha sido tremendamente importante y significativo en mi desarrollo humano y en mi desarrollo espiritual, que es la responsabilidad afectiva. ¿Qué significa la responsabilidad afectiva? Primero es tomar conciencia de lo que nos pasa frente a una situación y un hecho. A veces nos cuesta darle el nombre, no sabemos si es rabia, si es enojo, si es frustración, si es miedo, si es temor. Y lo que más nos puede dar esa señal de que es que cada emoción y sentimiento que los seres humanos sentimos, se nos graban en el cuerpo. Y hay veces que yo entro a un lugar y se me aprieta la guata, hay veces que me palpitan las manos, hay veces que me palpita el corazón, que se me aprieta la mandíbula. Todo eso nos está diciendo que algo nos está pasando y que tenemos que atenderlo, hacerlo consciente. Es como preguntarse qué siento, dónde lo siento y cómo lo siento. Una vez que le puedo dar el nombre, tengo que hacerme cargo. Porque los sentimientos y las emociones tienen ciertas características que muchas veces nadie nos ha enseñado o nos ha dicho. Y una de las primeras características que tiene es que es mi respuesta frente a un hecho y a una situación. Es decir, son subjetivos. Nadie es responsable de lo que yo siento. Y solemos tener el típico mensaje que por tu culpa me enojé. Tú me haces enojar. ¿Es que cómo se te ocurre hacer eso? ¿Te das cuenta lo que me haces a mí? Cuando en el fondo lo más maravilloso de lo que yo siento es que me está hablando de una verdad profunda mía que tengo que aprender a descubrir. Otra característica que tienen los sentimientos y emociones que nos ayudan a tomar conciencia es que la responsabilidad no está en el sentir porque el sentir aparece sin mi voluntad. Sino que la responsabilidad está en lo que hago con ello. Si voy a pegar un portazo, si voy a decir una pesadez o una ironía. Eso depende absolutamente de mí y no el hecho de sentir. Y esto nos da otra cosa que es muy importante que no emitir juicio a lo que las personas sentimos. Muchas veces le decimos al otro, pero ¿cómo puedes sentir eso? Eso no se debería sentir. Tú deberías, en el fondo, sentir lo contrario. O, por ejemplo, entender que otra característica de las emociones es que son ambivalentes. Que frente a un mismo hecho podemos sentir sentimientos opuestos. Por ejemplo, frente a Dios podemos sentir una seguridad y una fe, pero también podemos sentir duda. Frente a los papás, a la mamá, que queremos, que estamos agradecidos a veces, también sentimos vergüenza, sentimos rabia y muchas veces podemos querer que desaparezca. Nos puede pasar el día de mañana con el marido o con el pololo o con un hermano o con una amiga. Es como aprender a acoger todo eso que nos pasa. Cuando nosotros tenemos cuatro maneras de enfrentar esta parte de nuestra vida del mundo afectivo, de los sentimientos y las emociones. Uno puede ser negándola. Me mandaron un WhatsApp, por ejemplo, y me lo dijeron una ironía. O no me convidaron a un panorama, me sentí dejado afuera, entonces alguien me pregunta, ¿cómo te sientes? No, no me pasa nada, no me importa. Me niego a que estoy dolida o a que estoy dolido. O la otra es minimizar. El otro día me tocó una experiencia de un chiquillo que había dado el examen de grado y él había estudiado porque quería sacarse un 7. Cuando sale el examen de grado, estábamos todos ahí acompañándolo, y él dice, sí, pero se sacó un 6.5 y me encantaría, él me sacaba un 7. Y todo el mundo que estaba ahí empezó a ponerle paños fríos. No, pero lo hiciste increíble. No, pero te sacaste igual un 6.5, lo hiciste regio. Tú sentías que él estaba, en el fondo, ahogado porque tenía que procesar la frustración. Muchas veces no nos damos ese espacio de procesamiento, entonces empezamos a minimizarlo. Por otra manera, que yo creo que es una de las más dañinas que podemos, por donde podemos sacar nuestras emociones, es con la anestesia. ¿Y qué es la anestesia? Es cuando, por ejemplo, estoy ansiosa y voy y como. Es, por ejemplo, tengo miedo, fumo. Es, por ejemplo, tengo angustia o estoy nerviosa, entonces me encierro en las pantallas y dedico horas a ver las pantallas. Todas esas son anestesias, el alcohol, la droga, todo exceso es una manera de evadir y de anestesiar lo que sentimos. Pero lo que nos va a hacer realmente más felices y nos va a llevar a un desarrollo humano mucho más profundo es el acoger los sentimientos. ¿Qué significa acoger un sentimiento? Es comprenderlo, es aceptarlo, es no enjuiciarlo y asumirlo. Porque en el acoger y aceptar nuestros sentimientos nos va a dar grandes informaciones de nosotros mismos. Es el medio por excelencia para conocerme a mí misma. En la medida que yo me conozco a mí mismo y me conozco a mí misma, voy a ser capaz de ejercer una mayor libertad y voy a tener una mayor posibilidad de elegir la respuesta frente a un sentimiento, una emoción y un esto. Y por otro lado, va a ampliar mi capacidad de comprensión del otro y voy a estar mucho más abierto a ser más benevolente con el otro. Me hace una persona mucho más abierta hacia el otro. Y no muchas veces que juzgo el sentimiento del otro y eso hace que se cierre la comunicación. Si viene una amiga o alguien y me cuenta que está dolido por tal cosa y yo le digo, pero ¿cómo puedo dolerte por eso? Si hay cosas peores en la vida, ¿qué pasa ahí? La persona se cierra y se distancia. Por otro lado, vamos a ver que los sentimientos y las emociones son una gran, gran posibilidad de descubrirnos a nosotros. Y aquí voy a contar una experiencia y voy a tocar un sentimiento que muchas veces está muy negado o muchas veces hasta nos da vergüenza sentirlo. ¿Qué es la envidia? Yo tuve una experiencia que para mí me cambió la vida y fue realmente una experiencia de un crecimiento enorme. A mí me costó mucho llegar a descubrir cuál era mi vocación o por dónde me iba a desarrollar. Y cuando yo ya era grande, tenía ya 29 años o 30 años, fui a una estalla, así como en un escenario exactamente igual que acá y yo estaba sentada allá al final. Y en eso entra la persona que iba a dar la charla. Se sienta y yo la miraba desde allá al fondo y empezó a hablar. Y empezó a hablar cómo educar a los hijos, lo que era la adolescencia. El tema era muy interesante. Y me acuerdo que de repente, cuando ya estaba por terminar la charla, yo empecé a sentir una ansiedad y una inquietud. Se me apretaba la guata. Y yo decía, ¿pero por qué me siento así? Bueno, seguió y de repente decía, qué gana que alguien me preguntara, cuando termine la charla, esta niña, cómo la encontré. Era como así una necesidad, una ansiedad. Y pasó, salí de la charla y me topé con una gente conocida. Además, esta persona, esto es muy importante, esta persona que estaba hablando, una persona que yo la ubicaba. Era una persona conocida y era una persona de mi misma edad. Esto es un dato muy importante para la envidia. Uno no envidia a personas lejanas a uno. Uno envidia a pares. Uno no envidia, no sé, al ingeniero de Stanford. Uno envidia al compañero de curso. Uno envidia a las personas que son cercanas. Entonces, este dato es importante que ustedes sepan. Era una persona que yo conocía, era de mi misma edad, era de mi mismo círculo. Bueno, salgo y me preguntan. Y yo, la verdad, es que hice un análisis, que si uno lo oyera, quizás era súper verdadero, súper bueno. Pero cuando terminé de hacer el análisis, me fui a mi casa y me quedé con una sensación muy incómoda. Me quedé con una sensación, no me quedé tranquila. Entonces, fueron pasando los días y volví a la situación y me volví a sentir intranquila. Y yo, y es lo típico que uno hace, que empieza a justificarse. No, pero yo le dije, yo dije esto, yo dije este otro, y esto es verdad, y esto es cierto. Y la verdad es que no estaba mintiendo. Y la verdad es que ella dijo esto y debería haber dicho este otro. Me empecé como a justificar. Siguieron pasando los días y yo seguía sintiendo esta incomodidad interna. Le trataba de hacer el quite, hasta que un minuto dado fui valiente conmigo. Y me dije, a ver, ¿qué te pasó realmente? Y fue de esas cosas que me volví a la situación. Me volví, me imaginé en ese escenario, en ese momento. Y fue como ver una verdad profunda mía. Miré, la miré a ella y dije, la verdad es que a mí me hubiera encantado estar donde está ella. Y en ese momento, como que se me corrió un velo y dije, ¿por qué ella y no yo? Pero aquí viene la pregunta, que no fue tan inmediata, ¿por qué ella y no yo? Y me pregunté, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y ahí me liberé de la envidia cuando asumí que en el fondo todo lo que yo estaba sintiendo frente a esta persona era porque había un anhelo profundo en mí que no estaba resuelto. Porque la envidia siempre nos va a mostrar o anhelos profundos no resueltos o límites que uno tiene. Porque la envidia no hace sentir, ¿por qué ella y no yo? ¿Por qué ella tiene más belleza o él tiene más inteligencia o más belleza que yo? ¿Por qué él y a ella o él es más simpático y menos simpático que yo? ¿Por qué ella tiene esta suerte y yo no tengo esta suerte? ¿Por qué él? Siempre nos estamos comparando. Y hay momentos en la vida en que tenemos que asumir que no tengo quizá la estatura que me gustaría tener, no tengo la inteligencia que tiene la otra persona, no tengo la belleza, no tengo, no tengo. Y en la aceptación de mi límite va a estar la liberación. Y ahí la envidia, en el fondo, desaparece. Si no hago este proceso, lo único que voy a hacer es dañar y dañar a otros. Porque las heridas propias que guardamos nosotros, que tenemos todos, son las que nos hacen dañar a los demás. Pero el acoger los sentimientos me hacen descubrir la herida y poder soltar. Hagamos un ejercicio. Pregúntense cuántos peros uno usa cuando está conversando con una amiga o en un grupo. Oye, qué inteligente ese gallo. Sí, pero es bien fome. Oye, qué estupende esa niña. Sí, pero es bien tonta. Y así le vamos tirando y cortando en el fondo la imagen del otro, lo estamos dañando. Y cuando lo único que hay, porque además la envidia cuando se siente, yo la grafico, yo la he sentido como un ácido que va por dentro. Es duele sentir envidia. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? El acoger me permitió a mí descubrir que esta persona que sentía una rabia, que lo era dicho quizá una pesadera, fue la que me mostró una verdad profunda mía. Por eso es como entender de que la responsabilidad afectiva, y me gustó mucho el nombre que le pusieron, responsabilidad afectiva, porque la responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo. Tiene que ver con crecer en libertad y tiene que ver en el fondo con crecer en la capacidad de empatía con el otro y en el fondo de ser, de la capacidad de amarse y de amar a un otro. De amarme con mis limitaciones y aprender a valorar mis bondades y mis virtudes o mis habilidades. Para mí todo esto ha significado, como dije al principio, un crecimiento interior, un crecimiento espiritual. Porque he crecido en una mayor humildad, he aprendido de a poco a aceptar límites. Me falta mucho todavía, pero he aprendido a pedir ayuda y a no creer que me la tengo que saber toda y por eso voy a ser mejor. He aprendido muchas veces a reconocer que yo puedo esto y que no puedo este otro. A saber de que en el fondo nunca, nunca lo voy a tener todo. Y aceptar esa limitación y, como dije, aprender a dar también lo que tengo. Ha sido una experiencia que me ha llevado a experimentar un Dios mucho más amoroso, un Dios más tierno, un Dios contenedor, un Dios que siempre está con sus manos abiertas para contenerme. Lo he experimentado, por ejemplo, cuando me di cuenta que quien más se juzgaba a sí mismo era yo más que lo que Dios me juzgaba. Lo he experimentado, por ejemplo, cuando tengo miedo a dudar de él y poder sostener esa duda. Lo he experimentado, por ejemplo, cuando me he dado cuenta que me puedo enojar con él, que me puedo enrabiar con él, que puedo perder la paciencia con Dios, pero que él nunca se enoja conmigo y que nunca me castiga porque estoy enrodeado con él. Y he podido experimentarlo a través de perder el miedo al dolor, a la impotencia y al sufrimiento. Porque cada vez que lo he experimentado, él ha estado a mi lado, aunque no lo he sentido. Él ha recorrido el camino conmigo, aunque no lo he visto, porque es tremendamente delicado y silencioso. Pero que al final, en momentos muy dolorosos, me he sentido profundamente acunada y sostenida por él. Lo que se siente, se sana. Lo que se resiste, persiste. Los sentimientos nos hacen más humanos y nos permiten llegar a la verdad más profunda de nosotros mismos. Eso es lo que quería decirle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!